Hoy hemos presentado el libro de árboles singulares en el marco del Día Mundial del Mediamente, que como sabéis es hoy, día 5 de junio, y cuyo lema es Conectando con la Naturaleza. Ángel Lora, que es quien ha escrito el libro y quien ha coordinado el equipo que ha completado el libro, ya hizo una edición en PDF en el 2014, pero ahora nos hemos empeñado desde la delegación en que también existe la edición impresa. Es importantísimo que conozcamos no solo nuestro patrimonio artístico e histórico, que como sabéis en esta ciudad es amplísimo, sino también nuestro patrimonio natural. Después de las diferentes etapas de edificación que ha tenido esta ciudad, lógicamente la cantidad de árboles singulares son tremendos, pero no tanto porque sean antiguos, porque esas modificaciones arquitectónicas y urbanísticas han hecho que no se conservaran árboles que hayan soportado el paso del tiempo, sino por su morfología, por los singulares que son también, por dónde están colocados, y si ojeáis un poquito el libro, que como digo está en PDF ya, y podéis conseguirlo a partir de hoy en cualquier centro cívico, también vamos a hacer un reparto en los centros escolares, pues veréis que hace un recorrido precioso por la ciudad de Córdoba. No sé, se me ocurre enseñaros, por ejemplo, algunos ejemplos que tienen que ver, sin ir más lejos, con el árbol que está integrado absolutamente dentro del bar de los patos, que seguro que todos conocéis. O por ejemplo, y sin ir más lejos, el árbol tan singular, que es el árbol del coral, que hay en el jardín de Oribe, que tiene el tronco tremendamente retorcido, o el que hay al lado, o la encina que hay al lado de la iglesia de San Hipólito, que han tenido que ponerle un cable y arriostrarla a la pared, porque si no, no soportaba su peso. Aparte de eso, el recorrido, lógicamente, es tremendamente rico en cuanto a esa relación entre el patrimonio histórico y el patrimonio natural. Así que os animamos a haceros con él y a pasear por esta ciudad, teniendo en cuenta la cantidad de patrimonio natural y de árboles singulares que tenemos. Gracias por ver el video.